Y un hombre murió baleado a pocos metros de su vivienda, ubicada en el sur de Guayaquil. La policía inició con las investigaciones, salió evidencias en el sitio y determinó que el crimen no se trató de un asalto. Con varios impactos de bala cayó abatido un hombre en las calles Machala y Portete. Iba a bordo de una motocicleta y llevaba consigo bebidas alcohólicas que había comprado minutos antes. Al hoy oxiso no se le llevaron ninguna pertenencia. Todo ocurrió pasadas las tres de la madrugada. El señor ha llegado con su esposa al entrar a su casa. Es donde se sienten los disparos que le dieron al señor. El señor lo único que sale corriendo hasta la vereda y es donde el señor cae. Al verificar la identidad de la víctima, la policía encontró novedades. Se registran cinco detenciones del señor por robos en diferentes años. Miembros de la policía de criminalística recogieron indicios en la escena del crimen junto a las pocas versiones que se lograron conseguir. También se van a revisar cámaras de vigilancia para determinar el móvil y autores del hecho de sangre. Se encuentra en etapa de investigación previa dispuesta por la fiscalía, por lo cual estamos en el análisis de todo lo que es la escena y los dimensos. Informó Enrique Muñoz.